¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Stay Off The Key. Y estamos aquí con nuestro amigo que no me acuerdo cómo se llama, Jacob Ritter... No, ¿no? ¿Cómo se llama? Marcus Campbell, eso sí, es que me ponía aquí misión Jacob Ritter y he leído solamente Jacob. En fin, vamos a bajar tranquilamente y rapidito, sí señor. Aquí tenemos a alguien con un sombrerillo y un francotirador, pero bueno, no nos tenemos que preocupar. Ahí también tenemos un vehículo un poco destrozado, ahí también tenemos otro. Bueno, este está bien, pero nos vamos a llevar este porque este creo que todavía sigue funcionando. ¿Qué vamos a hacer? Que por cierto, me dio bastante coraje, fijaos todo lo que he hecho yo fuera de cámara. Y me dio bastante coraje porque teníamos que ir aquí a una zona de aquí, por aquí. Para ver qué es lo que pasaba. He ido y era nada, era una tontería, era de que estaban custodiando una casa porque, yo qué sé. Tontería, ¿vale? Que duró una cinemática a dos segundos. Luego, ¿qué más hice? Pues salvé a unos notas. Si no me equivoco, en el quinto pino, no me acuerdo en qué parte. La verdad es que la lié bastante, creo que por aquí, a lo mejor creo que fue aquí, la verdad. Y vaya, vaya liada. Bien, ¿qué más hice? Pues lo que hice, también fue varias misiones de los compañeros que yo recogí en el episodio anterior. Y era simplemente hablar con ellos y dar un paseo. Así que lo hice y nada, tontería. De todas formas, cuando ya iba por mitad de ese gameplay, pues ¿qué pasó? Que nada, me saltó el controlador de no sé qué historia. Y bueno, no se ha podido grabar. En fin, no pasa nada porque eran misiones de caca, por suerte. Y ahora tocan, bueno, otras misiones que tampoco es que sean muy interesantes, la verdad. Pero, eh, aquí están. Ayudar a destruir un zombie salvaje. Pues venga, vamos a ir primero a esta y ya luego vamos a esta otra. ¿Os parece bien? A mí sí. Pues venga, vamos a ello. Vamos a ello, vamos con este coche. La verdad es que no me inspira mucha confianza porque está medio chungo. ¿Y aquí? ¿Y esto? Bueno, 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 bueno. Sé que se puede pitar. No me acuerdo con cuál, con la F. No, ¿con cuál se pita? ¿Con la Q? Con la Q, ¿cómo veis? Madre mía, chaval. Qué buena. Vale, vale, pues no vamos a ir con este entonces. ¡Epa! Ya, ya me ha chocado, ya me ha chocado, ya me ha chocado. Hace tiempo que no juego porque me enfadé con el problema de grabación que tuve. ¿Yo soy así? ¿En serio? ¿Me estoy chocando con todo o qué me pasa? ¡Hágase la luz! Y se hizo, vale. Como veis, me cago en todo que me he equivocado de botón. Vale, ojo, 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 ojo. ¡Morir! Ahí está, madre mía. Si es que tengo un parachoque que para todos los golpes. Bien. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer por aquí. Y ahí está bien aparcadito. Y vamos a ayudar a estos señoritos. Hola. ¿Qué pasa? A ver, ayudar a cazar el zombie salvaje. Venga, ¿por qué no? Vamos a ello. Comenzar la misión. Trabajar juntos. Ganar confianza. Hacer que todo sea más seguro. Pues vamos a ello. Puedo. Venga tú. O sea, yo. Vamos. Buscar al zombie. ¿Y dónde está ese zombie? No lo sé. La flechita me manda para allá. Y es que está aquí, supuestamente. Pues nada, vamos a descubrirlo. Voy a pillar este vehículo así sin más. Puesto que es un vehículo de velocidad. Bastante rapidito. Y ahí hay una horda que nos podemos cargar. Así a priori. ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que bastante bien. Vale. Y... Uh, genial. Horda zombie alertada. Sí, sí. Tranquilidad. Ah, la de detrás, ¿no? Pues no pasa nada. Nos vamos a cargar a todos estos. Que, madre mía. ¿Cuántos han aparecido? Así en cero coma. Uh, sí, señor. Madre mía. Madre mía que bien conduzco. Ahí está. A ver tú, señora. También. Madre mía. Se ha ido la señora a tomar por culo, ¿eh? Ahí está. Y... Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Ahora acelero. Como veis, ya el vehículo está un poco hecho caca. Un poquito. Un poquito. Adiós, señor. Ahí está. Ahí hay otro. Pero ese ya no me preocupa. Bien. Vamos a ir por aquí y vamos a ver qué es lo que hay. Podríamos... ¡Lol, lol, lol! ¿Qué cojones? Fuera de aquí, muchacho. ¡Uh! ¿Qué cojones? ¡Lol! Pues mira, casa de son mis salvajes del tirón, ¿no? ¿Soy el maldito amo o no lo soy? Madre mía. Me lo he cargado con una farola. A ver, a ver. A ver, compañero, que te están persiguiendo. Toma. ¡Uh, uh, uh! Del tirón. Pues... Lo que vamos a hacer ahora mismo es ir a la ley. O sea, está bastante lejos. Pero venga, ¿por qué no? Me atrevo. Está a 1700 metros. Madre mía, qué lejitos. Para ello me voy a llevar este otro coche, puesto que... No, no, no. Este no. Este va a ser que no. Este sí. Este está un poquito mejor. Y creo que podría aguantar mucho. Así que nada, vámonos. Si no, un todoterreno. La verdad es que está siempre muy bien. Aunque no sea tan veloz como el otro, la verdad. Pero eso me da igual. ¡Oh, oh! ¿Y esto? Ayuntamiento. Este tiene que ser el ayuntamiento o algo así, ¿era? No me acuerdo. La ley. Reúnete con la juez Lawton. Muy bien. Con la juez Lawton. ¿Y dónde aparco yo aquí el coche, compañeros? Bueno, lo voy a dejar aquí mismo. A ver, a ver. Esto bajón de frame no me gusta nada, ¿eh? Pero nada, señores. Nada, nada, nada. En fin. ¿Por dónde paso? ¿Por aquí arriba? No. ¿Cómo, cómo? Ah, sí. Por aquí arriba. Del tirón. Vale, genial. Nuevo jugado. ¿Esto no son zombies o sí son? Ah, no, no. Son más. Eh, eh, eh. Vale, no. O sea, no son zombies, no. La ley. Con todo el debido respeto, señoría. Tal y como están las cosas, no damos abasto. Tiene a la mitad de mis muchachos vigilando no sé qué. Comprendo el problema, sheriff. Pero no sé qué quiere que haga al respecto. Solo nos quedan unos cuantos oficiales adiestrados y me incomoda la idea de armar a civiles. Uh, uy, uy. Si me permitieras empezar una revuelta o lo que sea, hablaré de esto más tarde. Tenemos una visita. Hola. Bueno, todo es verdad. Aquí tenemos una sociedad segura regida por la ley. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pasear con la juez Lawton. Pues venga. Vamos a pasear. ¿Tenéis una sociedad? Perdón. ¿Qué ha pasado exactamente con no sé qué historia? A ver, vamos a leer. Hmm. Uy, lástima. No tenemos nada. Bueno, sí que tenemos cositas. Bueno, nos está soltando ahora mismo un rollaco. Madre mía, el rollaco. Que yo, la verdad, tampoco es que le esté echando mucho caso. Porque entre que tengo que estar pendiente de la lectura, pues como que no me pongo tanto. Entregaréis todas las armas de fuego. Bueno, gracias por la oferta, pero nos va bien por nuestra cuenta. Y ni de coña voy a entregar mis armas con las calles llenas de muertos que se comen a la gente. Lógicamente, o sea, yo pienso exactamente igual. En vez de tener que obligarla, o sea, que... O sea, me está amenazando, ¿eh? No dura para siempre. Te parto la boca, chaval con el martillo de juez. Escuchar a el sheriff. Genial. Genial, genial, genial. Ayúdame, pues venga, vamos a ayudarle. Ayudar, sí. Estoy en ello. Espero que tengas el equipo necesario. Tenemos unas cuantas... Unas cuantas plagas de las que ocuparnos. Dirígete hacia la plaga. La verdad es que estoy algo herido. Y no tengo más patatas. Así que tendré que empezar a utilizar analgésicos. Fijaos cómo me van curando. Lo que pasa es que... Soy de los que no quieren utilizar nunca analgésicos. La verdad. Vamos a pillar unos cuantos más. Es más, voy a pillar todos. Y bolsas de patatas voy a pillar todos también. ¿Por qué no? Alguien se las tendrá que comer. ¿No? Digo yo, digo yo. En fin. A comer se ha dicho. Hola. Vale. Estos tíos parece que van a ayudarme. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que irnos a... Aquí. Justamente aquí. Este era otro objetivo que teníamos. Así que estupendo. Me alegra de no haber ido para allá y haber elegido esta misión principal. Bien, bien, bien. Tengo un vehículo. Hola señor. Oh, por aquí. Vale. Esta era la entrada. No. Es que yo también... Me gusta complicarme. Fijaos. Aquí hay un zombie. El cual le voy a reventar. Bueno, bueno, bueno. Os ocupáis bien, ¿eh? Me equivoco algunas veces con los controles. Pero no pasa nada. Así que venga. Vamos a pillar nuestro vehiculillo. Fijaos. Madre mía. Como se montan. Son unos cracks estos señores, ¿eh? O eso tiene pinta. La verdad. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. A ver. La zona es esta. Sin lugar a duda. Y tenemos otro vehículo decente. Vale. Pues sabéis qué tenemos que hacer, ¿no? Pitar. Y destrozar. Vamos a destrozar. A toda la peña que haya por acá. Vámonos, 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 vámonos. ¡Oh, chaval! ¡Cuánta peña! Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Me mola. Chaval. Es que me meto hasta adentro y todo. Venga, 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 venga. Este es un aullador, creo, ¿eh? La cosa esa, tío. Vale, perfecto. Tenemos aquí un vehículo Vale, está bastante despejado Vamos Voy a darle a la Q A ver si viene algún zombie más, parece que no Y elimina la plaga La plaga que parece que se está haciendo el muerto Vale, LOL Muere Bestia inmunda Ahí está, gracias por agarrármelo, muy bien Claro, los dos primeros días Estaría Madre mía, la verdad es que tendría que haber sido Una locura lo que habéis sufrido vosotros Lo mío ha sido más sencillito Era un caos, normal Pues muy bien Wow, ojo aquí Mantenemos Vamos a darle velocity Y pillamos Ahí está, ya tenemos una cosita más A ver, aparta, señor Vamos a pillar este vehículo, lógicamente Porque es nuevo Y vamos a dejar esto Genial Y las patatas, mientras tanto, me las voy comiendo No se Pilla No sé si hacen algo La verdad, pero bueno Yo me las voy comiendo A ver La M Y tenemos que ir aquí A este objetivo Vale, genial Wow, wow, wow Venga, saludos Ja, ja Saludos Perfectito Pues nada, vámonos para allá Vamos a ver qué es lo que hay Por cierto, ahí hay una zona alta Que podríamos pillar para observar Y es lo que voy a hacer No, 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 ya lo haré Ya lo haré Ya lo haré Porque como se caiga un policía de ahí arriba O me siga o lo que sea Puede pasar cualquier cosa Y que nos carguemos la misión Así que no mola Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Dale para atrás Dale para atrás Y ahora dale para adelante Ahí está Sí, señor Madre mía Madre mía Perdonad por los lagazos estos Flipantes Ahí está Aparta, escoria Pero, joder Es que es lo que hay En serio No sé cómo corregirlos A ver tú Toma Pilla Y ahora Ahí está Juega al Al béisbol Al béisbol No, al golf Vamos a pillar esto Vamos a darle rápido Aunque haga bastante ruido Me da igual Y cuidado que viene ahí un zombie Lol Acabo de fallar prácticamente Ahí está Y ahí está ¿A ti qué te pasa, señor? Muertos todos ¿No? Genial Madre mía Soy una máquina de matar ¿Dónde está el vehículo? Por cierto ¿Dónde lo dejáis? ¿En serio? ¿Ya está con el lag? Tío ¿Por qué pasa esto, tronco? Ah Ya se ha puesto bien Es gritarlo un poco Para que se ponga bien En serio Me cago en panini Venga Matadlo vosotros Otro más por aquí Venga, muerto A ver Tenemos más cositas por aquí Al parecer Esto, por ejemplo O sea, aquí hay algo, creo Y aquí, ¿qué es lo que hay? Gasolina Que tendremos que pillar Vale Pues nada Pillemos, pues Vale, parece que ya está el sitio Completamente Limpio No queda nada Según ellos Y aquí tenemos algo Que es demasiado blanco ¿No? Vale, vale, vale Perfecto Pues nada Vamos a continuar A otra zona Y ya está Ahí está Dentro Madre mía Ojo que tengo A ver, ¿qué es lo que tengo? Tengo un hacha de oro No, no, no Es que el hacha está Dañada Vale Pues nada Tendremos que deshacernos de ella Pero de momento no De momento De momento No me deshago de ella Ni queriendo, ¿eh? Porque Es mejor tener Algo Que no tener nada Os lo digo Totalmente En serio Parece que Hay zombies Por aquí También A ver Tú mueres Ya O sea El tirón Ojo, ojo, ojo Ahí está Sí señor Madre mía Al final me cargo el coche Al final me lo cargo Ahí está Muertos todos Prácticamente Muy bien Muy bien Pues nada Bajémosnos Vamos a bajarnos Y vamos a ver Que encontramos por aquí Aparte de una señora Una señora zombie Pilla Y pilla Venga Darle vosotros también Ahí está Sí señor Si es que somos una máquina De matar Una máquina de matar Madre mía Aquí tenemos notas Lo cual pues vale Y ya está Muy bien Por aquí que tenemos Aquí creo que vamos a tener Algo grande O por lo menos Sí lo veis Madre mía Que tenemos algo grande A ver y aquí Aquí más cosas Madre mía Chaval Pues me voy a dar Unas cuantas vueltas Vale Ya he metido todo En el coche Y no cabe más Nada Vamos a ver aquí En las taquillas Que es lo que hay Lo cual no me mola mucho Vale Mira Un bata de béisbol Perfecto La verdad Me viene genial Aspirinas y demás Y bien Bien De momento Bien Aquí no hay nada En esta caja Perfecto Pues lo que vamos a hacer Ya del tirón No sé si debería o no Pero ups Que me equivoco Es quitar esta Esta hacha Que es un arma de filo Y está bastante bien La verdad Luego tenemos esta arma Contundente Que también está muy bien Pero En fin Tendremos que Destruirla Vamos a destruirla Y nos equipamos Esta Genial Por otra parte Tenemos esto Que no lo podíamos Tomar incluso O esto otro La verdad No sé Que es lo que Es mejor Pero bueno De momento Bien Vamos a ver Que hay aquí Es hora de continuar O sea Que por aquí No está Vale Aquí no está El superviviente Está en otra parte Donde estará Maldita sea Vamos allá Vamos allá Tenemos que irnos Justamente Aquí ahora Madre mía Si está Todo lejos Vale Pues voy a volver Un momentito Para dejar recursos Y demás Porque si no Vamos a flipar A ver Vamos a empezar A cargarnos Zombies Así a priori Muy bien Y por ahí Hay otro Parece que no hay Ningún Zombie Despierto Y eso que ya Ya tiene que ser Por la tarde Y todo Vamos a despertarlos Espero que no se lo tomen A mal A ver Hola A ver si por aquí Hay alguien Hola Vale Hemos encontrado Una superviviente Fijaos Y un cuadro muy feo También lo hemos encontrado Vale Vamos a ver Que hay más Por aquí Parece que nada A ver Por aquí no hay nada De que pillar No No Vale Y por aquí Lol Y tú Que feo que eres No Toma chaval Y ahora No 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 A donde vas Toma chaval Para que te vayas ahora Para que te vayas Tranquilito Con un buen sabor De boca No Te vas a ver A rodilla A mi rodilla Vale Y por aquí queda Una más Una habitación más Que en la que no Hay nadie Vale Vamos a ver Que es lo que hay Por aquí Y encontramos Bueno 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 Hemos encontrado Bastantes cosas Ojo al dato Pero bastantes Y por aquí Hay más cosas Y más cosas O sea Hay muchísimas cosas Piezas de artilugio Una espada Tú O sea A ver Madre mía No 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 Esto mola O sea La espada La espada esta Me la quedo yo Del tirón Ahí está Paletroque Patatas Y esto Muy bien Pues vamos con el aperitivo Vamos a tomárnoslo Y genial Pues nada Me voy a poner gordo De tantas patatas Que asco tío A ver Y bueno Pues bien La verdad es que bastante 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 bien Me pica la pierna Pero bastante Bastante bien Vale Nos quedamos con esto Depositamos esto Y prácticamente No podemos hacer más nada Así que Ya simplemente Nos largamos Una misión Bastante Bastante guapa Ojo ¿Por qué tenemos que ir aquí? Supermercado No 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 Porque había ido yo antes Vale Pues nada Vamos a ir aquí Y vamos a ver Que pasa A ver si ahora Pues Prometen los guardias Apostar por nosotros Y confiar en nosotros Lógicamente Aunque como habéis visto Al hacer esto Vemos aquí Que pone confiar ¿Lo veis? Que pone confiar Y esta barrita por la mitad Pues antes estaba Por un cuarto Así que Nos hemos ganado Prácticamente Su confianza Así que nada Vamos a dejar este coche Por aquí mismo Mismo Es que no sé No me gusta mucho El dejarlo por aquí Este Ese coche Está completamente cargado De medicinas Y demás Y este prácticamente igual Así que Necesitamos Cambiarnos de zona O algo Yo solo digo Eso A ver voy a ir por aquí Porque soy el más guay Y venga Vamos a hablar con Con la juez A ver Dónde está Eh Aquí está No puede pasarlo En serio Me gusta tampoco Como a ti Carl Pero tenemos que Considerar la cifra De población Y tomar algunas decisiones Se llama Carl Me gusta Obligar a la gente A que No sé qué Y nos vamos a obligar A nadie A que haga nada Vale O sea Que daríamos recompensa Supuestamente Vale Me parece bien Si lo veo bien La juez es lista O sea O sea Que tenemos que Ya Es que Yo creo que es una mezcla De ambos La verdad Pero bueno Espero que no estés Metiéndote Que no estés Meti Metiendo en líos Que no estés Metiendo en líos Metido en líos Será En fin Punto de ruta En clave Genial Pues No sé muy bien Cómo dejar Los vehículos O en qué parte Dejarlos Y bueno Pues creo que Lo vamos a dejar Por aquí Aquí puedo dejar Yo cosillas En esta parte Y como veis Pone aquí 400 No sé cuánto Si dejo esto A ver Esto cuánto vale 15 también Ah que poco Esta pata de la mesa La voy a dejar Esto también Fijaos como me va aumentando Eso sí Si dejo la alarma Que son 4 Y estos 5 Luego si quiero conseguirlo Me cuesta el doble O sea Ojo Ojo con lo que dejamos Ojo con lo que dejamos Porque Luego Te ves mal Vale Perfecto Pues ya está Prácticamente Prácticamente Sí señor Salimos de aquí Y vamos a ver Qué podemos hacer aquí Aquí no podemos hacer nada ¿No? Biblioteca Pero esto no tiene que ver Esto Esto a lo mejor Esto es como una placa de policía Yo no digo nada Pero parece que Tiene algo que ver Vale Estamos cansadetes Nosotros Necesitamos dormir Y también necesito Vale Me voy a alargar Voy a dar un gran camino Hasta nuestro Asentamiento Y lo dejaremos ahí Porque es que Necesito pillar Lo que viene siendo Mi vehículo Que está aquí a la izquierda Este no El otro vehículo Aunque Aunque Siendo un poco inteligentes Puedo llevarme este así Así en plan Como el que no quiere la cosa Un montón de comida Creo que no nos hace tanta falta Vale No No me jodas O sea No me jodas No me jodas Me lo acabo de cargar En insta O sea No me jodas Que el vehículo Ha desaparecido O sea No me lo creo O es este Ojalá que sea este Pero me da a mi que no Oh Si señor Si señor Vale Perfecto Pues Pues vámonos Es que lo suyo Sería dejarlo En alguna zona Para que pudiésemos Sacar todo el contenido Pero al parecer Parece que no Así que nada Me voy a ir a A nuestro lugar De De casa Así que venga Por aquí es Y tenemos que irnos Bastante lejos Primera a la izquierda Y todo recto Vale Pues nada Nos vemos ahora En unos segundos Vale Pues voy a ser el loco Y me voy a meter Por aquí Campo abierto Lol 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 No 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 Tío Joder Que maldita mala suerte Loco En serio Tronco En serio Tío En serio O sea No Y ahora está viniendo Tolapeña Venga 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 A ver X A ver si encontramos Por aquí Algún vehículo Ya he encontrado Otro vehículo Madre mía Chaval Cuidado Cuidado No la vayas a liar Pablito No la vayas A liar No 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 me lo creo No me lo creo Tío Venga Ponte bien Ponte bien Ponte bien Nada Tío O sea Como puedo ser Tan maldita mente Gafe Me cago en 10 Joder Como puedo ser Tan maldita mente Gafe Tío Nada 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 Que muero Nada Que muero Que muero Espacio Joder Colega O sea Yo flipo Nada Ha explotado No Aparta Apartaos Cojones Que te apartes Ya Joder En serio Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí A buscar otro coche Estupendo Y esta vez A pie Genial Bueno Pues nada Me he hecho Con un Con otro coche Espero que esta vez No la lié yo Como la he liado antes Voy a ir esta vez Por aquí Para no pasar Por la pendiente Esa Aunque creo que la pendiente Está por aquí Incluso Así que venga Vamos a ir ya por aquí Fijaos Madre mía Va a ser Pérdida de esperanza Esa me está triste Pues me importa Un comino La verdad Y vamos a ir Con tranquilidad Para no morir Y no volcar Me cago En todo Puff Chaval Y ahora meter Todo esto Flipas Lol No Joder Coño No 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 Pero Vamos a ver Levántate Cojones Y tómate ya La Ahora no Dice Dice que ahora No se toma Las pastillas Joder Venga 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 Recarga Cojones No Que coño Ya tío En serio Yo flipo Con la Pero bueno Ahora si No Analgésicos Vale Vale Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Es que me cago en la puta Tío En serio Como puedo ser tan Malditamente Gafe No me gusta Vale Genial Recarga Anda Recarga Que luego tarda La misma vida En recargar Fíjate Lo que tarda O sea Entre que se busca La munición No se que Historia Etc En serio Yo flipo Yo maldita Flipo Vamos a dejar esto Vamos a pillar Más cositas Chaval Que tensión Que maldita Tensión Y la espada No la voy a eliminar Más que nada Porque Es que encima Puedo pillar Sin la espada Aunque esté rota Puedo pillar En fin Me largo ya de aquí A ver si puede ser Y con tranquilidad Vámonos Madre mía Chaval Como O sea En dos momentos Como he pillado Por una tontería De lo que viene siendo Horda zombie alertada Me da igual De lo que viene siendo Caída O sea Se te jode el coche Y estás prácticamente Muerto Tío Es que flipas Cuidado Yo freno ya Por si acaso Porque Antes de que Despeñarme Prefiero No sé Tardar 20 minutos A tener que tardar Lol 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 Es que Una maldita piedra Hace que a punto Te vuelques O sea Flipas Vámonos Morir asquerosos Morir Ahí está Y ya hemos llegado Prácticamente Jolines Madre mía Lo que me ha costado Señores Madre mía Lo que me ha costado Esto Pero tela Pero tela Pero tela Tela He dejado Los recursos Si Genial Vale Y ahora Joder Es que además Tengo que volver Para pillar Los otros recursos Que tengo Pero bueno En fin De momento Aquí vamos Como veis Aquí vamos muy bien Tenemos 614 De influencia Y bueno Pues supongo Que volveré Para allá Para Poner Los demás paquetes Pero bueno Yo lo voy a dejar aquí Y nada En serio Maldito lag de mierda Tío Tengo Una gráfica Que es muy buena Y no sé Por qué me va tan Mal algunas veces Yo no entiendo Eso tiene que ser El procesador O algo Virus No lo sé En fin Fabricar petardo Tampoco me mola Mejorar El taller de máquinas Este sí que me Este sí que me Mola Pero necesitaríamos 40 de ladrillos Pregunta por ahí Ah amigo Esto para saber Donde hay más De estas cositas Sobre todo de esto Preguntar por Alijos de materiales Pues sería interesante En fin Seguramente preguntaré Y pillaré más Alijos y demás Para el siguiente gameplay Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!